Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueñas y piensas en mi amor Y tú sabes que te quiero Para mí fue de los dos Un paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión Como nunca nadie te amó El destino nos separó Ella escogió otro amor Me dejó en mi compasión Se casó por interés Pero no es feliz Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueñas y piensas en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueñas y piensas en mi amor Música Para mí fue de los dos Un paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión Como nunca nadie te amó El destino nos separó Ella escogió otro amor Me dejó en mi compasión Me dejó en mi compasión Ella vive, ella vive con otro amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueñas y piensas en mi amor Ella vive, ella vive con otro amor Pero sueñas y piensas en mi amor Música 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 Música